¿Dónde está el día de los otros? ¡Ah! ¡No te vayamos! ¿Tienes el sombrero que no te cubre? Igual alguna con el plenazo, con el sombrero opuesto. Ábrelo bien, eso, que se vea bien la cara. Un poquito más alto, quizás. Por aquí, por un poquito. Dentro. Álex, al pasillo, por favor. Gracias. ¿Me van a salir al centro? ¿Aquí? ¿Ahí? Ok, gracias. Si eres tan amable, te puedes poner un poco torcido, para que se te vea un poco... Muchas gracias. Muy amable. Pues yo le... Un pasillo, por favor. Gracias. 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 ¿Todo aquí? ¿Todo aquí? Dentro. Dentro. ¿Ana? Una de pie... Gracias. ¿Tito? Manu, ¿puedes ponerse el fondo de París? Ahora que yo, París, la pone marrón. Gracias. Gracias.